En el poste 2, con 141, hasta 1400, su planto. ¿Cuánto le tomaste hasta el poste Lucho? 141, hasta el poste 2. Ya, 1400. Pero su planto había roto en el poste. Si. La hueva. 1,353. 1,2075. 1,341. En el poste. 4, ¿no? 1,341. 1,242. 1,454. 1,454. 1,454. 1,594. 4,12. Le tomé a... A hueva. 1,594. 4,12. 1,588. 3,596.